En la tierra de economía había tres aldeas. Al acabar de salir del estado de anarquía, mientras viajara a través de Texas, tres aldeanos tenían que dirigir un sistema de economía para declarar a su gobierno. Los tres pueblitos continuaron construyendo sus sistemas. Pues, el sistema más natural es el de futbolismo. Es muy útil para ayudar y controlar a la gente. A mí parece que el capitalismo sea mejor. Todos deben tener una oportunidad igual de estar felices y tener éxito. Los que no quieran trabajar por su comida y su país no se merecen nada de las riquezas de los ricos. Estamos socialistas. Compartir es querer. El socialismo es un sistema cooperativo donde los productos y servicios son propiedad del gobierno. Después de unos años, una gran cantidad de dinero pasó a través de la tierra de la economía. Pero el dinero no pasó por todos los pueblitos al mismo tiempo. Primero, el dinero entró en el pueblo de Jurelispa. Yo soy la cosecha. Traigo dinero por todo el mundo. Hola, yo soy Tulor. Yo quiero que tú me des la comida que recibiste. Pero mi familia y yo tenemos hambre. Pero... No me importa. ¡Cállate! Bueno, si no tuviera comida, me rebelaría. ¡Cállate! ¡Cállate! Porque el rey era bien rico y la gente era pobre, siempre se peleaban uno a otro. Aunque dinero entró a su economía, el sistema falló por la guía del rey y reina. Por eso mucha gente huyó del feudalismo a la aldea de su vecino, el capitalismo. Los capitalistas aceptaron a la gente del pueblo feudal, pero la regañaron. En este país no tengan ni rey ni reina. Es preciso que sepan que todos tendrán las mismas oportunidades como si todos fueran reyes. También queremos que trabajen bien. Así, por supuesto. Señor, ayúdame. Uuuh, yo soy la cosecha, traigo comida y dinero para todo el mundo. ¡Pállate, déjame en paz! No me gusta el sistema ahora. ¡Prrr! Solo un hombre recibió la riqueza. Lo quedó por sí mismo y su familia, ya que tenía que trabajar muy duro para ganar las frutas de su labor. Los demás en la tierra del capitalismo no lo apreciaron. La gente planeó matar al hombre que había tenido tanto éxito. Desafortunadamente, ellos no tenían un plan de cómo distribuirían el dinero. Por eso, los matadores se pelearon y se gritaron sobre la riqueza. Eventualmente, el sistema del capitalismo también falló. Y mucha gente huyó del capitalismo y vivieron en la tierra de su otro vecino, los socialistas. ¿Cómo distribuyeron el dinero? ¿Sería posible que algunos recibieran más que otros? Yo no sé. Los molestaron mucho hace un mes. Los socialistas sonrieron. Regañaron gentilmente a sus vecinos. Señores, señores, ¿se permite que yo viva aquí con ustedes en el sistema del socialismo? En ese sistema no tendrán que competir como si fueran a morir sin el dinero. Ni siquiera tendrán que hacer cosas para arruinar las vidas de los demás. Hay comida y dinero para todos aquí. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Después de unos años, la tierra del socialismo recibió una gran cantidad de dinero. Los socialistas sonrieron de nuevo. Con cariño y con cuidado, dividieron el dinero y dieron una parte igual a todas las familias. Todos vivieron felizmente, viviendo con lo suficiente para que ellos y sus familias vivieran cómodos. Ese verano, llovió ligero y la tierra del socialismo, la última de las tres, fue inundando con dinero y comida. Como siempre, todos recibieron una parte igual y como siempre, todos trabajaron duro. Y se convirtieron más y más felices cada día. Cada año, la tierra del socialismo recibió más dinero. Y por fin, las socialistas vivieron felices y comieron pérdices. Entonces, ¿qué pasó en tu día hoy? Pues mi amigo y yo fuimos a pescas, disfrutábamos mucho. ¿De veras? ¿Compartiste la pesca con él? Sí, porque somos socialistas. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!